1100 metros la distancia y ya abren las compuertas y están en carrera tempestuoso a la delantera en los primeros 100 metros medio cuerpo sobre Waijo Wai a un cuerpo en el tercero adelanta entre ellos Saint Sincere, dos, tres cuerpos más atrás en el cuarto lugar queda Crafty Delight, Saint Sincere a la delantera en el poste de los 700 despega un cuerpo tempestuoso al segundo lugar a tres cuerpos para el tercero Waijo Wai a dos en el cuarto Crafty Delight más atrás National Fly con Broken Cart en el último lugar faltando 400 metros para el final ataca tempestuoso a la parte de afuera Saint Sincere se mantiene por el pescuezo entrando en la recta final sigue la batalla afuera tempestuoso Saint Sincere adentro, ahora comienza a despegarse aquí en los 125 finales Crafty Delight está afuera, pasa al segundo se defiende Saint Sincere con cuerpo y medio aquí en los 50 finales se mantiene, ganó por cuerpo y medio Saint Sincere para el segundo Crafty Delight el tercero de National Fly luego Waijo Wai más atrás tempestuoso y el último de Broken Cart es un impacto social lo que se ha peso en el camino lo que se tenga aquí mismo